El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Una palabra maravillosa, hermanos. Una palabra estupenda. que, os tengo que confesar, yo casi lloro ahora proclamándola, porque me acordaba de mi vida. Me acuerdo de mi vida. Y ver cómo se cumple esta palabra en mí, ¿no? Este encuentro con Jesucristo, que no sé si tú lo has tenido. Porque María Magdalena, que es la fiesta que celebramos, María Magdalena, por eso el Evangelio de hoy es este, ¿no? María ha tenido un encuentro, varios encuentros con Jesucristo. ¿Os acordáis? Dice que María Magdalena es de la que expulsa siete demonios. No sabemos, no sabemos. Algunos dicen que es la mujer adúltera, pero no está claro. La adúltera no se sabe si es María Magdalena. Pero sí se sabe que expulsó Jesucristo de ella siete demonios. O sea, era una mujer poseída que Cristo liberó. Y por lo tanto, lo siguió, ¿no? Lo siguió, pero todavía, aun siguiéndolo, le faltaba algo muy importante. Y es este Evangelio de hoy. Es encontrarse cara a cara con Cristo resucitado. Con el amor del Señor. Que ya lo había visto, es verdad. Como seguramente lo hemos visto todos los que estamos aquí hoy. Hemos visto a Jesucristo amándonos. En muchas situaciones. Nos ha liberado de muchas cosas. Nos ha sanado de muchas cosas. Seguramente nos ha quitado algún pecado. Seguramente nos ha ayudado. Ha sacado demonios también de nosotros, seguro. Pero aun así, aun siguiéndolo, pues viniendo a misa, rezando, lo que sea. Nos falta este encuentro, quizá. Un encuentro de un amor profundísimo. La primera lectura era del Cantar de los Cantares. Bellísima. Bellísima. Dice, busqué el amor de mi alma. Y lo busqué y no lo encontré. Dice, lo he encontrado. Al final lo encuentra. Y en cuanto lo sube pasado, a los centinelas estos que cuidaban la ciudad, encontré al amor de mi alma. Y si seguimos leyendo, dice, lo he encontrado y no lo dejaré jamás. Lo he abrazado, dice, y no lo dejaré jamás. El Cantar de los Cantares. Esto es lo que puede experimentar un cristiano. Cuando ha encontrado este amor del Señor. Mejor dicho, cuando este amor lo ha encontrado a él. Porque María va buscando un muerto para ungirlo, para lo que sea. Va buscando un muerto después de tres días. Un muerto podrido. Y donde debía haber muerte, ella encuentra la resurrección. Tú te das cuenta de esto. Dice que estaba llorando. Y aún así, se asomó, dice. Se asomó, estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Dice, mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Esto es muy lindo, hermanos. Porque hoy, ¿qué sepulcro tienes tú? Que tiene una losa grandísima de piedra que tú no puedes quitar. Y que es muerte. Y no quieres entrar, además. No quieres entrar en esa muerte. No sé qué sepulcro es. Puede ser la relación con tu hijo. Puede ser tu matrimonio. Puede ser la precariedad económica que estás viviendo. Puede ser la enfermedad, la muerte de un ser querido ahora que se está muriendo todo el mundo. No sé, no sé. No sé qué es tu vejez. Y no aceptas que te estás envejeciendo. No lo aceptas. No quieres entrar a ese sepulcro. No quieres. Y entonces haces de todo para que no se note que estás envejeciendo. ¿Hasta qué años te vas a pintar el pelo? Te pregunto. ¿Hasta qué edad te vas a pintar el pelo? No sé. En la tumba no te lo van a poder pintar, ¿eh? Entonces. Y hacemos de todo para ir camuflando esto, ¿no? Y muchas otras cosas. Un sepulcro que es, como decía yo ahora, tu matrimonio. Y no quieres entrar. Quieres separarte. Quieres dividirte. Quieres dejarlo todo por no sufrir un poquito. Por no querer entrar ahí donde te pone el Señor. Y dice que entró llorando, pero entró. Y vio. Y se alegra. Lo que ve, le alegra. Porque donde debía haber muerte está la resurrección. ¿Qué ve? No, no ve muerte. Ve que Cristo no está. Que no huele a podrido. Que no hay un cuerpo pudriéndose. Sino que hay resurrección. Y se encuentra con Jesús. Que estaba detrás de ella. Y no se había dado cuenta. Cuando tú puedes entrar en ese sepulcro que hoy estás viviendo. En ese acontecimiento de muerte que te destruye. Tú te encuentras con Cristo. Y con un Cristo. Y no solo te encuentras con... O sea, encontrarse con Cristo no es... ¡Qué lindo Cristo! ¡Qué bonito es! No, no. Es encontrarse con su amor. Que tú puedas encontrarte con su amor. ¿Dónde? En tu matrimonio. En la enfermedad. En la vejez. Allí te encuentras con el amor del Señor. Y fíjate qué bonito es esto. Jesús le dice... ¡Mujer! Primero como algo genérico, ¿no? ¡Mujer! ¿Por qué lloras? Y luego le dice... ¡María! Ya no es mujer. Ahora es María. Porque encontrarte con Jesús implica que tú te encuentres con un amor exclusivo a ti. Que Dios te ama a ti. Y cuando tú te has encontrado con este amor tú sientes que Dios te ama solo a ti. De una manera loca. Dios la conoce. Porque Dios te conoce. Por eso dice María. Y en ese momento. Es solo cuando dice María. No cuando lo ve. Es cuando lo reconoce. Y dice... ¡Maestro! ¡Maestro! Cuando la llama por su nombre. Cuando la quiere. Cuando la ama. Cuando sientes amor. Entonces sale el amor de ella hacia él. Y ella lo reconoce también a él. Maestro. Reconocer. Conocer es amar. Conocer es amar. Yo no puedo amar a Cristo. No puedo tener fe. No puedo tener vida eterna. No puedo experimentar la tierra prometida. No puedo si no soy amado por Cristo. Ya soy amado. Pero si no experimento este amor. De Dios. De Dios a mi vida. Pero es necesario. Que aunque sea llorando. Entre ese sepulcro. Hoy la buena noticia es esta. De donde tú quieres huir. Todos los días. De donde tú quieres huir. Que es esa precariedad laboral. Que están todos estos... Esto es lo que estamos viviendo ahora. Es precisamente ahí. Donde te vas a encontrar con Cristo. ¿Ya entiendes por qué no te encuentras con Cristo? Porque está... Lo estás buscando. Donde no está. Por eso te va a pasar como la de la primera lectura. Lo busqué y no lo encontré. No encuentro al amor de mi vida. Porque estás buscando mal. Estás buscando mal. Búscalo. Búscalo donde está. Vete a la tumba vacía. Y ahí lo encontrarás. Que así sea, hermanos.